PLEGARIA PARA EL EGIFERMO Sea tu voluntad eterno, Elohim, Elohim de mis padres, que te llenes de misericordia, que tu misericordia prevalezca sobre tu enojo, y que tu anule todos los malos decretos que hay sobre este hijo o esta hija tuya. Por favor, Rey misericordioso y clemente, que te llenes de misericordia por tu Hijo, quien se encuentra sobre su lecho de agonía, y cúralo en forma completa, pues tú, con tu misericordia, cura a los enfermos de tu pueblo Israel. Y se cumpla sobre él el versículo, que Elohim ayudará en el lecho de agonía, aunque su descanso haya trastornado en su enfermedad. Y por el mérito de Abraham, apegado a la bondad de Yisad, ceñido con fortaleza, de Yacod, revestido de esplendor, de Moshe, revestido de vencimiento, y de Arón, revestido de cabot. Cúralo de forma completa, y salva de la muerte su alma. Y en virtud de las veintidós letras de tu Sagrada Torá, la cual recibimos en el monte Sinaí, abre para él, o para ella, el enfermo, las puertas del alivio y curación, las puertas de la salud, las puertas del regocijo, las puertas de la libertad, las puertas del resplandor, las puertas del mérito, las puertas de la compasión, las puertas de la dicha, las puertas de la bondad, las puertas de la redención, las puertas de la expiación, las puertas de un buen corazón, las puertas del perdón, las puertas de la dulzura, las puertas del apoyo, las puertas de la ayuda, las puertas de la redención, las puertas de la caridad, las puertas de la libertad, las puertas de la curación, las puertas de la alegría y las puertas de la salvación. Y que todas las buenas acciones que él o su familia realizaron sean recordados ante tu trono de misericordia para que abrogue por él y no lo entregues en mano de sus enemigos. Dios, Elohim lo cuidará y le otorgará vida por largos días, por largos años, vida y shalom. Y que sea tu voluntad, que tu sagrado nombre, Asher, EYED, Asher, el cual es la base de toda fundación, de toda la raíz, quien es y será que envíes una completa refugia Shelemah sobre tu hijo o tu hija y hazlo levantarse y que viva de su enfermedad. Y aunque sabemos que no somos aptos para orar delante de ti, con más razón abre todas las puertas de tu misericordia. Aún así hemos puesto nuestro amor delante de ti, ante nuestros ojos y que tú que eres misericordioso, escucha nuestra súplica, la súplica de toda boca y que por eso con vergüenza venimos a pedir misericordia y súplica por este enfermo. Hijo tuyo, Elohim, por favor, cúralo, por favor, sánalo, recupéralo, fortalécelo, hazlo por tu nombre, hazlo por tu diestra, hazlo por tu Torah, hazlo por su santidad, que sea tu voluntad, las personas, las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón, ante ti eterno, mi Hacedor y mi Redentor. Todas estas cosas, habido malqueño, te la pedimos en el nombre de nuestro Masía, Yeshua. ¡Gracias!